Ahora va, ya tengo... ¡El Inland de Friki! ¡Viva, viva! ¡Aquí estamos! ¿Sabes el sonido que grabas? ¡En 360! ¿Estás grabando sonido? ¡No lo sé! ¡No lo sé, pero Carlos está grabando en otro plano! Yo estoy grabando en otro plano, tú tranquilo. Bueno, pues estamos en Shinjuku, vamos a... Esto se monta ahí fácil luego. Sí, es muy fácil. He montado un video 3D con otro que no tiene nada que ver. Claro que sí. Son dos patadas. No seas así. Vamos al... Al esto de la muerte. Al hijo de la muerte. Esto, tío... Cuando vine aquí... Es como cuando empezó a decir, yo grabo los videos muy fácil, tengo un set... A ver... Hola, ¿qué tal? Hola. Lo pongas en mano delante del micrófono. Creo que no... No funciona. Ahora había que hacer algo. ¿Lo has enchufado? Sí, sí. Tiene una luz desde luego. A ver, ¿qué significa esta luz? Sí. Sí. Sí, está citando esto. A ver. Es que como tiene un indicador de audio. Mira, sí. Cuando hablamos, se enciende. ¡Guau! Sigue ahí un poco. Sí, ya le he hablado. A ver si sube más de dos rayas. Mi obsesión últimamente es esta cámara, una cita. No nos habíamos dado cuenta. Es que seguro que... Es la típica cámara que te obsesiona en la primera semana y la segunda, y luego seguro que se me olvida, pero... Por ahora sigo todavía obsesionado. He grabado fotos en 360 grados. Voy hasta la lente y ya está. Y... Voy a grabar... Esta es la versión nueva. La versión vieja. No podía grabar el video. Y esto ya pude grabar el video. Joder, es un ahoma. Y lo que mola es que YouTube ha empezado a soportar también video 360. Y Facebook. Entonces puedes empezar a moverte por ahí. Y Facebook. ¿Por qué hace esto Facebook? Porque Facebook también compró Oculus Rift. Entonces... Yo también compré los Oculus Rift. El Oculus Rift que presentamos... Geek and the Freaky. Fuimos pioneros. Lo presentamos en el capítulo... No sé. El número 6 o así. Entonces van a... En el capítulo. En el mundo de las cámaras estas y... Los Helmets. Y tal. El Google Carbon. Va a empezar todo a confluir. Y vamos a empezar a vendir todos en un mundo virtual. Entonces... Los próximos... En el futuro. Grabaremos capítulos con esto. Y nuestros... Nuestros... ¿Cómo se llama? La gente que nos ve... Espectadores. Se pondrán unas gafas. Y podrán ver... Podréis caer... Podréis entrar en un tiempo real en Tokio. Y caminar con nosotros. Como si estuvieras en Tokio. Previo pago de 5 euros. Efectivamente. Este será nuestro business model. Hostia. Podrás viajar. Entrar en Tokio. Y caminar con nosotros. Pagando 5 euros. 5 euros. Pero... Lo veo claro. Lo veo claro. ¿Y por qué te ha dado por esta cámara? Así de repente. Has tenido un flus con ella. Es un... Es un... Sí. Es un... No sé. Es un rollo. Es la cámara más vendida ahora en Japón. Es el... Top seller. Es... Lo más hipster. Lo más hipster. Es mi evolución. Es mi evolución hipster. Es mi evolución hipster. Es verdad. Todavía no tengo creado la definición de hipster. ¿Hipster tendría que haberte comprado...? No sé lo que significa. A hipster sería comprarse una Leica con una... Con una correa de Leather. En vez de ponerse en fresco. Cuero. Cuero. De cuero. Una correa de cuero. O... O... Una cámara de estas que vendrían en una cámara. Una cámara rusa. Una cámara rusa. Que no funcione, pero le pones la correa de cuero. Y llevarla puesta a la mesa. Una foto que se vea todo. ¡Molad! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamamos? ¿Santin? ¿Minino? Me la pelas. 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 ¿Cuándo llegaste a Japón? Hace un mes. Y dos días. Hace un mes y un día. Y hasta entrar al tornado. Y cuentas los días. Ya estás loco. Pues estabas loco ya de... Yo creo que ahora estoy más loco. Estás más loco. ¿Qué te ha enloquecido de Japón? ¿Qué ha sido lo que te ha hecho enloquecer? Coge el micrófono. Y no vale decir la noche esa de Japón. No, no es el micrófono. Sí, es el micrófono. Conocer a estos ha sido lo que me ha trastornado más. Lo vamos a transformar en... Este es el micrófono profesional. Estamos subiendo el nivel en Big Country. Parecen los trolls estos de antes, tío. Se ve la cámara. Cámara. Te vamos a... Vamos a ponerlo aquí. Ahora te traes a Sandy. Ah, perfecto. No, ¿qué se llama? ¿Cómo te llamabas? ¿Sandy? No, no. Se la pela, eso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. de los dominios ya no importan. Nada, el YouPorn, tío. El YouPorn, ese es YouPorn. Ahí mínimo 100.000 pavos me hubiera sacado. ¿Sabéis la historia del tío este en Twitter que se llama Israel? Que tenía arroba Israel y el país Israel quería el usuario y le pagó como 30.000 pavos por el usuario de Israel? Hay varias historias similares a esas. ¿Dónde quiere zordos? Lo vendo, zordos. 50 pavos es nuestro. Un mes y un día que es lo que más te esperabas que te esperabas y que realmente no ha sido así y al revés. Algo que te esperabas fuera de otra manera y ha sido brutal. Eso. Esa es la pregunta. Dame el mapache. El mapache. Ahora el micro. Lo que me esperaba que fuera de una forma y no ha sido así. Que los japoneses fueran tan tranquilos como aparentan. Es que mola mucho esta cámara. Pero que es una movida que acaba de salir. Es que no lo había visto. Es que es la oso chica. Es, es, salen cosas esas del video o no va? Eh, puedes probar tu. Y le das a un botoncito este. Que da vueltas algo. Es que que miedo has hecho. He hecho una cosa que no tengo ni puta idea como la he hecho. Cuando esto cambias, ahora está en cámara. No, y le das aquí y saca foto. Hostia puta, no se que mover. Ya está, ya la ha sacado. Que te la manda el iPhone. Y luego puedes sacar más. Si. Si quiere. Mira, mira. Esto está grabando ya, eh. Pero en un, en un, en un, en un plinz te... Un plinz, es una cámara, es una cámara. Ya, joder, pero me refiero a la gente que... Si es una cámara, pero graba 360, ya está. Vale, pero tiene estabilizador o algo, porque si no sale súper jodido. Eh, no, no, no. Esto es la técnica, la experiencia del fotógrafo. Haces así, te paras un segundo, pum. Vale. Vale. Que parezca que es... Pero si haces así, sale Meneator. Vale. Pero también puede ser... Por un tiempo sin escuchar el Meneator, tío. Artística. Es un movimiento artístico. Vale. Haciendo así. Está bien. Y entonces queda como, como la casa que le manda a Rodrigo antes. Como esta, que te... A ver, te voy a mostrar aquí. Aquí va la foto. Esta tiene movimiento artístico, ¿ves? Puntalo bien, Carlos. Puntalo bien. Esta está... Es aquí... Esta es... Se pueden poner fotos en post, por luego, ¿no? Comenta tu nueva obsesión, Rodrigo. No, podríamos decir que esa es mi nueva obsesión. Es... Mis últimos pedidos... Hostia, no puedo mirar en el iPhone. Mis últimos pedidos de... De Amazon... Es una cosa que es un pajillator, pero de verdad. Que te pajeas con eso. Ajá. Es... Tiene una forma de rabo, realmente. Es un rabo blanco. Entonces tú... Insertas lo que es tu falo en esta cosa. ¿Tú sabes que esto lo ve tu madre? Sí. ¿Esto lo va a ver tu madre? Esto es todo ficción. Es todo ficción. Es todo ficción. Tokio ficción. Tú sabes cuando las madres... Los... Los rockeros le dicen a sus madres. No, así es toda una pachada. Yo no me drogo. Se drogan todos los rockeros, ¿no? Pues es lo mismo. No, yo no soy friki. No me pajeo. No. Eh... Es... Es una movida, tío. Tú normalmente... El movimiento es de la fruición. Se pierna contra el reino. Y estos lugares así lo que hacen es que... Tiras... Utiliza la... Es que no, es que se estira. Es una cosa que estira así y se estira. Y entonces dentro tiene como una especie de succionadoras. Y a mí lo que me llamó la atención es que... Mira, el vídeo decía... ¿Cuánto? Se siente... Como... Una auténtica mamada. Y entonces... Costaba 800 yenes en Amazon. Estaba desvuelto. Y dije yo... Pues hay que probarlo. Y lo pedí. ¡Puta mierda! A ver... A ver... Fuck. Sí, fuck. Va. Pero la movida es que hay que lavarlo. ¿Quién va a lavar eso? ¡Su puta madre! Ya te digo yo. ¿Qué es lo que dice? A la basura. Bueno, pues antes de pasar por la basura... Lo dejé debajo de la mesa porque me dio un poco de pereza. Y luego pues... Lo que sabes es que... Vino a la mujer... Y vienes debajo de la mesa y me dijo... ¿Eso qué es? Y yo dije... No sé de qué me hablas. One... Two... Three... Deep Thrive! Bueno, bueno, bueno. Se jodido, tío. Todo esto es una historia de ficción. Esto es ficción. Podría haber pasado... Es de un manga, ¿no? De un manga de esto. Lo podéis... De Love Hina. ¿Vosotros pensáis si estas cosas que contamos son verdad o no? Esto era para una película. Hay que desarrollar la idea. El Tenga te va a costar más de 800 yenes. No, ¿eh? Mil yenes por ahí. O sea, regalamos a Antonio por su cumple. Es verdad, es verdad que compramos... A Antonio por su cumple le regalamos... El SEMMU2, que ha subido un montón de precio. El SEMMU2. Es una inversión, el SEMMU2. Es una inversión, el SEMMU2. Pongo en el enlace... Pongo el vídeo. Dentro vídeo. Remoto el vídeo. Y despartéis el culo. De hecho, lo habremos puesto antes porque es que... Vale. Creo que es más gracioso que veáis mi historia después de haber visto el vídeo. Porque es más gracioso. Pero en el vídeo sales tú. Ya está. En el vídeo sale un tío. O sea, es que ya lo han visto entonces... Que yo no lo explique es absurdo porque ya lo ha visto la audiencia. Vale. No, no lo has visto. Pero sale un tío disfrazado como en el capítulo de... No siete suscriptores. Ahora vengo, ahora vengo. Que se pone las mallas, estas blancas, el capitán japonés... O sea, ¿cómo se llamaba? Mr. Chopsticks. Mr. Chopsticks, eso. Mr. Chopsticks está con eso de blanco. Pues sale un tío igual. Disfrazado todo así, que no se le vea. Y con la cara también. Oculta. Y... Eso es acuático, ¿no? Echarle un poco de agua. A la cámara ojo. Y... Eso es el puto, oye, es absurdo. Este vídeo es... Es dios. Bueno. Eh... No podemos decir que es mi obsesión. Mi obsesión ahora mismo es... Trabajar. Básicamente. Pero estás haciendo workaholic. Eso también. No, no. Te lo estás meando. Te ha caído el agua. Deja de tomar vodka. Trabajas, pero intenso. Pero no es una decisión personal que yo haga. O sea, es una cuestión de... Exigencia del guión, ¿no? Hay mucho currón. Una crisis. Una crisis. Es el ejemplo que te ponía. Si hay muchos fuegos en Asturias. Estás quemando, ¿no? ¿Qué cojones se va a quemar Asturias y es todo bueno? Pero ¿qué era lo que es? ¿Cartabria? ¿Cartabria no lo sé? ¿Cartabria no lo sé? Eso suele ser galeta. ¿Qué es eso? Un socarral. Está todo sequísimo en Asturias, ¿no? En Asturias. Bueno. Hay casos que si tú eres bombero y ya hay muchos incendios, vas a currar menos. A las 5 vas a dejar tu manga y te vas, ¿no? Hay que apagar los incendios. Yo tengo que apagar los incendios. Eres un apagador. Apagas incendios. No soy tan... Exceso como el puto sabi. ¿Qué es ese dedo, tío? ¿Sabéis esto lo que significa en Japón? Es homosexualidad. Sí. Verdad, ¿eh? Y esto. Si tejéis todo en Japón. Eso sí, eso sí. ¿Y yo dedo también? Así. Okama. Okama que significa maicon. Y ahora aquí como okama... Estoy aprendiendo lo mejor. Okama está en los naves, ¿no? Los naves son los marimachos. Es fácil de recordar, ¿es como? Es verdad, ¿eh? ¿Por qué te ríes? No, no, me río de tu sonrisa ahí. Tan brilladoso. Ya tengo nueva palabra para salir mañana. De hecho, de hecho, aquí al lado hay un bar de camas. Que se llama Higgebar. Higge es barba, ¿no? Bigote o tal. Y son tías que tienen bigotes, claro. Son trabelos, tío. ¡Oh! ¡Vale! Ah, pero mira. Es demasiado pequeña ahora. Eso es lo que me dicen ahí. ¡Pero! 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 Si no... Si, si. No tengo un plan. No tengo un plan. No tengo un plan. Le decimos que venga. Es que te ves. Y cuando venga le decimos... Querido. Vale. Es American Style. Lo podemos hacerlo en plan Zaporiz. Nunca despedimos a nadie. Pero lo tenemos. Idealmente. Y hacemos Higge. Que te marginamos. Te puteamos. Lo que estamos haciendo con el Capitán Nubias. Ahora también un poco. Estamos marginando. Hemos despedido directamente. Lo he dicho anteriormente. Despedido. Ya te queremos Capitán Nubias. Pero es que... Tardes un poquillo. Bueno chicos. Un saludo a todos. Like and subscribe. Like and subscribe. Subscribe. Ay Dios. Emile. Suscribe. Like. Like and subscribe. Like and subscribe. Hay que hacer... Porque en Youtube... Es que se... Hay que hacer mucho gilipollas. Hay que poner una cara loca. Para el caption del inicio. Sí. O enseñar las tetas. O enseñar las tetas. Así. Lo tenemos. Venga. Frickly. Oye. Oye. AAAAAH. La Fran. No HolaTuy. Hola Fran. Porque esto... Miras te ahorra mismo. Y quería enseñarte. Acabo de recorrer dos días. Desde donde he salido. Que venia desde una línea. De tu grabas los profesionales... Los vídeos. Como tu venino que eres un prino. Shhh. Cuéntanos el set. Manfrotto Quality. Cuéntanos qué te ha costado todo esto, Héctor. Manfrotto, dos mil yenes. El bicho este, setecientos. Muy bien, muy bien. Y el bicho este, cinco mil. El whole set. Y esto me lo regalaban. No mientas. Pero por qué mientes de esta forma? Y por qué te has comprado unos altavoz, unos cascos, gafas nuevas... Puntos de Yodobashi que se expiran a los dos años. Entonces los tenía que gastar. ¿Espirar es una palabra española? No, eso es inglés. O sea, me dices que en movilidad, no? Se me caducaban. Espirar es morir. ¿Expiración? Espirar es morir. Eso es inglés. Fecha de caducidad. Vamos a contarle a un chino. Los puntos de Yodobashi. De Big Camera. Vamos, nos llamas. El otro ya. Una cámara que se llama Teta. No te les digo nada. Teta, es la cita. Y vamos a ir a un lugar que es el sitio de los Yachtolis. Esta es la perspectiva 360. Que está grabando ahora aquí. 360. Bien. Hay que dar subidón aquí. Bueno, Víctor. ¿Qué pasa en esta calle? Esta calle es un clásico. Nos van a asaltar. Un clásico entre los clásicos básicos. Voy aquí como Pecholobo, ¿no? Pecholobo. Es un clásico básico. No nos dicen nada porque están hasta la polla de gente con cámara y todo. Aquí antes no había turistas, pero ahora se han llenado de turistas. Y ya se han cansado de echar la bronca a la peña. Entonces ya pasan. Pasan, pasan. ¡Hasta el nabo! Están hasta el nabo. Mira, ahí. ¡Qué majos! Menú... Menú rabo de toro. Ouch. Putos gaijins. Putos gaijins. Mira, un pingüino, tío. Un pingüino bastante sucio. Ese pingüino ha visto, ha visto el horror. I have simpsons shit. Ey, cámara, sale un poco. Ey, cámara. ¿Qué? Bueno, cámara no está haciendo de cámara. Estamos nosotros haciendo de cámara. No han despedido. Me está cansando el brazo y todo. Vamos a ver. Este sitio tiene feeling. Me gusta. Buen sitio. Algún día enseñaremos el Golden Guy. Pero no será hoy. El Golden Guy es tóxico. El Golden Guy es tóxico. El Golden Guy es tóxico. Ya no hemos hablado. En otro capítulo. Así que... Chicos, aquí huele a orto. No os puedo mandar el olor, pero huele mal. Huele mucho humo. Mira estas coreanas. Sácate un poco del ténike. Que tienen droga. Eso significa que tienen droga. Cinco da. ¿Sabes lo que es un fotón? Esto es un fotón. Bueno, la gente está un poco anonadada de lo que ve. Ven el horror. Ven el horror. Y esto es el horror. Adiós, amigos. Cómo se llama tu amigo, Héctor? Se llama Pepe. 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 Pepe, mira. Si hacemos entrevistas a gente interesante se apunta ¿Qué dices? Mira, el Godzilla se ve desde aquí, tío ¡Suscríbete al canal!